De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios Conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús A Timoteo, hijo querido Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre Y de Cristo Jesús, Señor nuestro Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones Le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura Como lo aprendí de mis antepasados No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos Y anhelo volver a verte para llenarme de alegría Pues recuerdo tu fe sincera Esa fe que tuvieron tu abuela, Loida Y tu madre, Eunice Y que estoy seguro que también tienes tú Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste Cuando te impuse las manos Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor Sino de fortaleza, de amor y de moderación No te avergüences pues de dar testimonio de nuestro Señor Ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos Por la predicación del Evangelio Sostenido por la fuerza de Dios Contad las maravillas del Señor a todas las naciones Cantad al Señor un cántico nuevo Cantad al Señor toda la tierra Cantad al Señor bendecid su nombre Contad las maravillas del Señor a todas las naciones Proclamad día tras día su victoria Contad a los pueblos su gloria Sus maravillas a todas las naciones Contad las maravillas del Señor a todas las naciones Familia de los pueblos Aclamad al Señor Aclamad la gloria y el poder del Señor Aclamad la gloria del nombre del Señor Contad las maravillas del Señor a todas las naciones Decida a los pueblos El Señor es Rey Él afianzó el orbe y no se moverá Él gobierna a los pueblos rectamente Contad las maravillas del Señor De la carta del apóstol San Pablo a Tito Yo, Pablo Soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo Para conducir a los elegidos de Dios a la fe Y al pleno conocimiento de la verdadera religión Que se apoya en la esperanza de la vida eterna Dios, que no miente, había prometido esta vida desde tiempos remotos Y al llegar el momento oportuno Ha cumplido su palabra por medio de la predicación Que se me encomendó por mandato de Dios nuestro Salvador Querido Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos Te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre Y de Cristo Jesús nuestro Salvador El motivo de haberte dejado en Creta Fue para que acabaras de organizar lo que faltaba Y establecieras presbíteros en cada ciudad como te lo ordené Evangelio según San Lucas Designó el Señor a otros setenta y dos Y los envió de dos en dos delante de Él A todas las ciudades y lugares donde Él había de ir Y les dijo La mies es mucha, pero los obreros pocos Rogad pues al Señor de la mies Que envíe obreros a su mies Id, mirad que yo os envío como corderos en medio de lobos No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias No saludéis a nadie por el camino En la casa que entréis Decid primero Paz a esta casa Y si allí hubiera algún hijo de paz Vuestra paz reposará sobre él Si no, volverá a vosotros Permaneced en la misma casa Comiendo y bebiendo de lo que tengan Pues el obrero es merecedor de su salario No andéis de casa en casa En la ciudad que entréis y os reciban Comed lo que os pongan Curad a los enfermos que haya en ella Y decidles El reino de Dios está cerca de vosotros Evangelio según San Marcos En aquel tiempo llegan su madre y sus hermanos Y quedándose fuera lo mandan llamar La gente estaba sentada a su alrededor y le dicen Mira, ahí fuera te buscan tu madre, tus hermanos y hermanas Él les responde ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor dijo He aquí mi madre y mis hermanos Pues quien haga la voluntad de Dios Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre El reino de Dios está cerca de vosotros Que le hambre y mi madre Gracias por ver el video